No entenderías las heridas de mi pasado Hoy el destino cosecha lo que ha sembrado No entenderías porque no se me ha olvidado No, 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 es que no sabe Vive como prefieras, créeme si hoy pocos te quieren Lo que importa es cuántos lloran el día que tú te mueres De boca en boca se hizo más grande el dominio Y ahora el adulto se divierte como niño Búscate algo más real que esto ¿Tú qué sabes? De boca en boca, motherfucker